¿Cómo están amigos? Ahí nos vemos lo que viene siendo Buenavista, Guadalcanza, San Luis Potosí este 19 de julio en los 15 años de Cintia Carrión y a eso de la una de la tarde por ahí se da la misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen que al terminar por ahí se hará una cabalgata donde se hará un recorrido hasta llegar a la casa de la familia Contreras García donde por ahí será esa rica comida de rancho y por ahí estará amenizando el señorón que mis respetos ahí me gusta mucho como canta el señor Víctor Banda y con banda por primera vez vamos a grabar cantando totalmente en vivo por ahí Don Víctor Banda con banda ya el rey de las parrandas, sí señor No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende por verdad que viera la vida para Y en la noche por ahí el baile con el conjunto Tempestad Pero cuando muera escuchen ustedes este es mi gusto y ni modo Mi caja latina yo bien vestido y con mis alacas mi mano derecha Pues ahí con realmente todos invitados Ahora sí que nos vemos este 19 de julio en los 15 años de Cintia O sea así Carrión por ahí en el en el giro Buenavista de Guadalcanza con mis fotos Yonito me lo bendiga mucho y a re por que se alcanza ¡Gracias!